Bueno, Guille, voy a hacerte unas cuantas preguntas a ver cómo vas de asturiano en el tiempo que llevas aquí. Bueno, vamos. ¿Playeros? Los championes, supongo. Los championes en Uruguay se dicen championes. Supongo que es en las zapatillas. Sí. Venga, la segunda. Prestar. Por ejemplo, esto me presta mucho. Prestar es prestar algo. No, no, no. Hay otro... No, no, no. Esa no sé. Tal es como que me gusta mucho. Por ejemplo, me presta mucho comer chocolate. Ah, bueno. Está bien. Esa no la sabía. La siguiente. Antrosu. ¿Eh? Antrosu. Eso no es asturiano. Es eso. No, no sé. No, no sé. No, no, no sé. No sé. En Uruguay hay, pero no. Antrosu. Antrosu. Ah... Hacemos una más fácil. Venga, ah... Chiscar. Ah, boludo. Está muy verde. No, chiscar, no sé. No sé. Chiscar es salpicar, mojar. Ey, yo voy a Patry y la hacía más fácil, la Patry, ¿eh? Y yo, venga, va. Una última. ¿Y vos? A ver, dale. Kutu. Venga, Kutu. O ya hacía Kutu. No, no, no. No. Yo qué sé qué es eso. Kutu. Mucho Kutu. ¿Mucho frío? No, abuelo, no sé. Haceme otra para que quede bien, por lo menos. Otra, otra. Venga, va. Estarte la tienes que saber, Guille. Eh, mancar. Eh, sí. Hacerte daño. Está bien. Es así. No, ya se han perdado, pero bueno. No, ya, ya. Está bien. Alguna sal. Habían otras. Cachopo, Favada, había varias. Sí, es así, bueno. Son comida, obviamente. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.